Ciudad de México, el universal. La mayoría de analistas coinciden que el Banco de México, Bancsico, va a subir las tasas de interés esta semana, lo que significará el tercer aumento del año. El anuncio será el jueves a las 13 horas, y 12 de 21 instituciones privadas consultadas por Citibank Amex creen que el Banco Central elevará la tasa referencial de 7.75% a 8%, el nivel más alto desde principios de 2009. Como consecuencia, se espera que los bancos cobren intereses más altos por otorgar créditos en el país. Los cuatro gigantes de la banca en México están entre las instituciones que aguardan el aumento de tasas. Se trata de BBVA Bancomer, Banorte, Citibank Amex y Santander. Hace menos de dos semanas, BBVA Bancomer enviaba a sus clientes un comunicado en el que vaticinaba que Bancsico no subiría tasas el resto de este año, argumentando un tipo de cambio estable, un buen comportamiento de la inflación subyacente, y expectativas de inflación de mediano y largo plazos bien ancladas. Sin embargo, cambió de opinión hace unos días, y ahora pronostica que la autoridad subirá las tasas en 25 puntos base, como coinciden otras 11 firmas privadas. En Citibank Amex anticipan un incremento de la misma magnitud, argumentando que la decisión que tomó la futura administración sobre el nuevo aeropuerto deterioró el entorno macroeconómico, y la inflación sigue sorprendido a la alza. En Banorte ven mayores riesgos a la alza para la inflación y sus expectativas, un deterioro en los mercados y una alta posibilidad de que continúen subiendo las tasas en Estados Unidos. JP Morgan también cree que Bancsico subirá las tasas esta semana. Este lunes, el mercado de bonos en Estados Unidos permanecerá cerrado por festividades locales, pero se espera que Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal, Fed, de San Francisco y con derecho a votar sobre las tasas, opine de las perspectivas económicas a las 13 y media horas. El martes destaca la participación de la El Grainar, gobernadora de la Fed y votante, y de Neil Tashkari, encargado del distrito de Minneapolis y sin voto. Ese día también se divulgarán las cifras de producción industrial, inversión fija y ventas minoristas en China. El miércoles sobresale la aparición del presidente de la Fed, Jerome Powell, para discutir sobre economía en un evento en Dallas. Ese día van a publicar las cifras de inflación en Estados Unidos, así como el Producto Interno Bruto de la Eurozona y Alemania. El jueves, además del anuncio de Bancsico, se espera la participación de tres integrantes de la Fed, el informe de ventas minoristas en Estados Unidos y la balanza comercial en la Eurozona, mientras el viernes van a presentar los datos de producción industrial en la Unión Americana y la inflación en la Eurozona. Guión, la log puga. Guión, la log puga.